Música Estamos de regreso mis amigos en su programa Frente a Frente la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos vamos a entrevistar ahorita al doctor Erasmo Signorino y tengo como invitado en esta segunda parte a otro abogado también que practica el ejercicio penal, me refiero a Isidoro Gallo Rincón pero antes vamos a leer parte de los muchos mensajes que tenemos en la mañana de hoy buenos días Jairo, para cuando tendrás en tu programa el doctor Claudio Fermín presidente de Soluciones, bueno cuando él lo solicite buenos días para una denuncia en el municipio de Guayquipur en un mercado llamado Tocorón o te roban los comerciantes con los precios o te roban afuera cuando sales y los policías se hacen la vista gorda, este es un buen tema para tocar con Isidoro Gallo Rincón porque además conoce el tema de seguridad muy bien buenos días disculpen por ser repetitivo por favor señor gobernador o alcaldesa la venta de proteína casa por casa brilla por su ausencia necesitamos protectores para el estado Miranda y para el municipio de Guayquipur yo les recuerdo que los protectores son solamente para los estados donde gobierna la oposición pero sería interesante este planteamiento, está muy interesante protectores también para los funcionarios que no cumplan con su labor ¿me parece bien? como dicen por ahí lo que es bueno para el pago buen día, detrás de la alcaldía de Guayquipur hay muchos comercios y tienen los precios por las nubes y la alcaldía hace caso omiso hay muchas denuncias con esto buenos días, le aclaro su duda sobre el transformador de residencias Imola no hay electricidad, yo no tengo la duda a mí me dijeron, aquí hicimos el llamado para que colocaran el transformador después me llegó un mensaje de que colocaron el transformador pero de menor capacidad y ahora me toca responder con este mensaje o leer este mensaje y en el Imola no hay electricidad no funciona la bomba de agua y no tenemos agua en los apartamentos claro, por supuesto al no tener electricidad el hidroneumático no funciona gracias por su apoyo en el programa Frente a Frente esto lo dice Carlos Gómez entonces aclarada la situación en residencias Imola y aprovechamos para hacer el llamado a Corpo ELE buenos días este es el mismo mensaje repetitivo buenos días Jairo en la sociedad civil no ha habido ninguna relación en cuanto a la decisión del TSJ sobre los partidos AD, PJ, UNT y Voluntad Popular esto me gustaría también que me lo aclarara en un rato es una de las preguntas que le tengo al doctor Isidoro Gallo Rincón porque como advierto y lo dije la semana pasada no soy abogado sencillamente lo que soy es periodista pero me gustaría conocer y para poder informar con la veracidad del caso buen día por favor dotar bien a la farmacia que se encuentra en la alcaldía de Huequipuro nunca hay nada o será que desvíen los medicamentos bueno en San Pedro no hay cuarentena la gente tomando aguardiente en plena vía y reunidos en grandes grupos todos los días y uno se pregunta ¿dónde están las autoridades? buenos días el señor Néstor Reverol ministro de Justicia y Paz que le mete el ojo a la policía municipal de Huequipuro no puede ver un vendedor porque le quitan la mercancía y la plata y si no se la dan lo llevan detenido y la alcaldía no hace nada bueno, parte de los muchos mensajes que tenemos en la mañana de hoy primero que nada doctor Isidoro Gallo Rincón mis felicitaciones por el día del abogado vamos a iniciar con un mensaje antes de meternos en la materia pesada ¿le parece? muy bien ante todo mi saludo licenciado Javier Ocúa siempre consecuente bueno, el mensaje comenzaría por retomar unas palabras que esta mañana un gran amigo me hizo llegar él me reflexionaba decía que la vida es un derecho y el derecho es toda la vida aquellos que abrazamos como decía el colega señorino que me antecedió que abrazamos la profesión de la abogacía con vocación con convicción y la ejercemos de corazón nos hace convertir esto o sea, convierte el ejercicio en un apostolado el ejercer la defensa de los derechos de los que claman justicia de los que claman derechos y recordemos el primer abogado del universo fue nuestro padre celestial porque abogó por los derechos de los que les negaban esos derechos abogó por el débil abogó por el desvalido de allí nace la génesis de la defensa de los derechos la razón de ser y existir de los abogados mis felicitaciones a todos los colegas que batallan en estas duras circunstancias que tenemos pero que sin embargo permanecen estoicamente en pie de lucha en la defensa de estos derechos retomamos el tema de la seguridad durante algún tiempo se desempeñó como secretario de seguridad distintos cargos de orden público ¿qué opinión tiene con relación a estas denuncias que nos llegan cotidianamente? porque no es solamente hoy sino son cotidianas de los abusos y las arbitrariedades de algunos no todos funcionarios policiales ¿qué opinión tiene Isidoro Gallo Rencó? bueno primero que es doloroso Jairo es muy doloroso licenciado por cuanto esto cuando ya llega a los extremos de que lo hacen público es porque es un secreto como se dice a vos es público notorio y comunicacional ver las ejecutorias lamentables que tienen los funcionarios policiales que se deben al pueblo se deben al deber de proteger a ese débil jurídico pero que no es mentira ahora ¿a qué le debemos esto? son múltiples razones Jairo entre ellos la baja formación la poca formación el control la gerencia y recordemos un principio que hace hasta hace mucho se manejaba o una posición de municipalizar la justicia muy acertado pero que lamentablemente no lo vemos en nuestro municipio y en este caso debo hacer referencia al municipio donde nos desenvolvemos el municipio de Huacepuro los altos mirandinos pero que las prácticas policiales lamentablemente dejan mucho que desear el proceso de formación de un funcionario policial es absolutamente insuficiente yo tengo el caso inclusive le he preguntado a los muchachos cuántas veces le han dado entrenamiento en el manejo de las armas muchos me han dicho que no llegaron ni siquiera a disparar el arma nunca les han dado a ellos o sea no han tenido esa formación necesaria que los haga egresar de un aula de una academia policial con los conocimientos y las prácticas y la diestramiento y la capacitación para ponerlo de manifiesto en el manejo con las comunidades actúan como enemigos del pueblo es el atropello el primer credencial que ellos esgrimen cuando es todo lo contrario están llamados a proteger a los vendedores a los comerciantes al estudiante al pueblo porque es ese pueblo que se debe la alcaldesa se debe al pueblo y debe estar vigilante todos los alcaldes de Venezuela deben estar vigilantes porque todas las instancias y la estructura de gobierno cumpla a cabalidad con los lineamientos que muchas veces nosotros en campaña y digo nosotros para involucrarnos todos ¿verdad? aunque no he sido alcalde le prometemos a las comunidades con el solo ansia de ganar el voto pero que una vez que asumimos la magistratura municipal nos olvidamos de esas de esas promesas que hicimos ante ese pueblo y que ese pueblo precisamente creyó en ese momento en nosotros y que ese pueblo hoy día está desvalido que ese pueblo está llevando ¿verdad? todas las consecuencias de esta crisis que tenemos a nivel nacional pero que a nivel municipal cada quien en su instancia en su trinchera de lucha puede abogar por ello si en el segmento anterior discutimos bastante con el doctor Signorino el tema de las tribus judiciales ¿algo que agregar tiene Isidoro Gallo Rincón al respecto? bueno yo creo que nos faltarían unos cuatro programas licenciados pero yo acotando lo que decía muy acertadamente el doctor Signorino que me acompaña en la fundación de abogados penalistas fundada hace 17 años por cierto en la cual me honro de tener la presencia actual del doctor Signorino en la vicepresidencia y de otros colegas y que les vamos a hacer el llamado luego para que se vayan incorporando es muy delicado muy delicado muy grave Jairo porque hubo una migración del flagelo de la corrupción inicialmente se habló y cuando nació lo de la tribalización de la justicia en Venezuela eran despachos de abogados privados que ejercían incognivencia con jueces en acción pues jueces activos y se procuraban pues decisiones prefabricadas en los bufetes y ejecutadas en la sala de los tribunales pero me estás hablando el tiempo pasado o se ejecutan no te estoy diciendo de donde viene entonces en la actualidad tenemos verdad que la tribalización es ya de estricto orden judicial es muy delicado este tema y ahí yo debo decirte licenciado que nosotros en la fundación de agua penalista estamos ya culminando un documento el cual le vamos a hacer llegar al señor presidente de la república nos preguntaremos porque al presidente de la república si habiendo estado en cargos de gobierno sé que muchas veces cuando uno está en un cargo de gobierno o los que han estado y con quienes he estado se le ponen alcabala se le ponen filtros se le ponen puntos de control a esa información y que a esas personas que son los llamados a hacer a tomar las decisiones que pongan punto final que pongan término a estas irregularidades lamentablemente hay intereses que no les convienen y allí tenemos que en toda Venezuela existen jueces jubilados que todavía siguen danzando procurándose favores de quienes están cerca de las actas de autoridades judiciales del país para que no se les ejecuta la jubilación que ellos se adueñan de los circuitos judiciales que ellos nombran como jueces suplentes tremendamente nocivos a jueces que no tienen la capacitación ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Cómo se puede combatir esto? La denuncia pública por supuesto es riesgosa sobre todo en el ejercicio del derecho penal y civil pero alguna solución tiene que haber Sí hay que necesariamente y para ello voy a retomar las palabras del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela cuando en la apertura del año judicial reciente él más que más que una reflexión fue una solicitud que hizo cuando decía pues que él que se requería una profunda revisión del poder judicial si hay soluciones licenciado entre ellas la selección de los administradores de justicia de los jueces es triste es lamentable ver los pronunciamientos en sala licenciado cuando no es otra cosa que la puesta en evidencia del desconocimiento de la apatía ¿verdad? de la poca formación académica de muchos de ellos afortunadamente no son todos pero que esta gran mayoría de jueces que han sido colocados digitalmente es decir a dedo por capricho o por decisión de una persona ¿verdad? quedan en deuda con este señor porque ambos están en conocimiento de que no tienen la capacidad nosotros añoramos aquellos jueces que tuvimos que eran producto de un concurso de oposición jueces pro jueces que ilustraron eso desapareció eso desapareció totalmente otra cosa otra inquietud que tengo ¿y qué te parece la idea de elegir a los jueces? no comulgo con esa idea el juez el juez debe ser producto de una selección académica y la selección académica debe pasar por una formación y la formación profesional es cíclica es decir debemos ir avanzando yo te pongo el ejemplo de los médicos licenciados no podemos nosotros elegir un médico recién egresado yo tengo mucho una hija política se acaba de graduar de médico termina en el R8 y yo lo voy a meter a un quirófano a que haga una cirugía cardiovascular imposible yo no puedo sacar un muchacho o una persona que acaba de egresar de una aula universitaria y ponerlo a administrar justicia eso es un adefesio jurídico eso es un alto riesgo porque nada más sagrado que juzgar a un hombre ese don lo tienen a mano nuestro padre celestial y en la tierra en el plano terrenal lo tienen los administradores de justicia pero si estos son llevados por el ansia personal por el ansia económica por todos otros intereses ajenos al cumplimiento del apostolado de administrar justicia y juzgar a sus semejantes entonces estamos mal observamos jueces que no tienen la capacidad y que los jueces que si la tienen que afortunadamente todavía lo tenemos se apenan viendo las ejecutorias de estos jueces pero que estos jueces están comprometidos con quien los nombró y no quiero nombrar personas porque no hace falta vamos a retomar este mensaje que me enviaron buenos días en la sociedad civil no ha habido ninguna relación en cuanto a la decisión del TSJ sobre los partidos AD, PJ, UNT y BP yo le voy a agregar algo más estos partidos están inhabilitados o no están reconocidos en el consejo nacional electoral es cierto no pudieron validarse eso es cierto eso fue una decisión de cierta data ya ok como es posible explíquemelo por favor y de nuevo manifiesto mi desconocimiento del tema como es posible que el Tribunal Supremo de Justicia toma decisión sobre algo que es inexistente siendo una obligación verdad y un deber insolayable del Parlamento el asumir esa función de cumplir esa obligación ese deber yo no me refiero al TSJ o al CN me refiero no yo tampoco ni yo tampoco disculpe entonces siendo el Parlamento el obligado para cumplir con esa función y no habiendo sido posible declarado por incluso miembro de ese Parlamento que no se logró el cuantum necesario el cuoro necesario para llegar a hacer las postulaciones necesarias y cumplir dar inicio al proceso de selección la ley el constituyente estableció los mecanismos legales para subsanar esa falla subsanar esa apatía por decirle un nombre que es una interpretación más política es cuando la sala constitucional en pleno uso en pleno acatamiento de los principios constitucionales procede verdad a subsanar y a tomar la decisión porque no pueden depender del capricho o la decisión de un parlamentario o de un grupo de parlamentarios me está refiriendo concretamente al caso de las autoridades electorales en el caso que me está preguntando de los partidos políticos no yo me refiero al caso de los partidos políticos que por cierto anteriormente hablamos del retardo procesal pero aquí hay una aceleración procesal increíble entonces el mismo día lunes el TSJ emite una sentencia donde destituye a unas autoridades y nombra a otras a eso me refiero concretamente si ese partido no existe registrado en el CNE como el TSJ toma esa decisión si eso tiene una explicación jurídica yo le agradezco que me lo explique por favor son dos situaciones diferentes Jairo uno el partido como tal si existe que en una elección en un proceso eleccionario pero eso en materia de un tribunal obviamente la sala constitucional es la que subsana la deficiencia verdad y todos los errores u omisiones que tienen los demás órganos del poder público eso es de rango constitucional ahora esto no fue a priori no fue una decisión unilateral la decisión con los partidos políticos fue dentro del mismo seno de las organizaciones partidistas que solicitaron que se pusiera término a una situación interna verdad de cada una de las agrupaciones políticas ahora eso tiene apelación ya en el TSJ ya no ya es inapelable el TSJ formuló verdad estableció un laxo perentorio para que se ejerciera la defensa no se hizo pero esto tuvo manejo más que todo político a conveniencia pero vuelvo y te repito esto es a petición de los mismos miembros de las agrupaciones partidistas la sala constitucional decide bajo bajo el petitorio bajo el petitorio de las partes a discrecionalidad a discrecionalidad no porque hablábamos del retardo procesal no le llama la atención doctor Rosgallo Rincón esa celeridad en contraste con el retardo que ustedes mismos denuncian y del cual son víctimas no yo celebro la celeridad más bien y me entristece el retardo procesal y porque me entristece Jairo porque en el caso del derecho penal que es extremadamente verdad delicado porque conlleva los dos bienes tutelados jurídicamente por primacía como lo es el derecho a la libertad a la vida y el segundo es la libertad pero resulta que en nuestro centro penitenciario de reclusión cuando estás privado de libertad tu vida está en juego entonces de allí que el derecho penal tiene una preeminencia dentro de la gestión del gobierno como lo decía el doctor Erasmo es lamentable que todo este retardo acumulado deviene muchas veces por la negligencia de quienes están administrando justicia es muy lamentable pero que ese pueblo insisto ese pueblo esos familiares de esa madre esa esposa ese hijo cuyo padre está no siempre culpable porque no hemos llegado el instrumento necesario idóneo establecido por el constituyente y por el legislador para llegar a la verdad y hacer justicia es el proceso judicial pero tenemos un proceso judicial mediatizado por una serie de deficiencias que es allí donde debemos ir debemos hacer esa reingeniería del poder judicial cuando hablaba de los jueces que son denominados de manera digital lo dice textualmente a dedo eso mismo ocurrió con los magistrados del TSJ y otra pregunta voy con otra revisó prudentemente el TSJ los procesos para elegir las nuevas autoridades electorales si ante la omisión legislativa y acatando los lineamientos constitucionales si que tengamos diferentes interpretaciones yo lo respeto estamos en un estado de derecho y con respecto a los magistrados si se llevó a cabo si se llevó a cabo inclusive fueron publicados y se estableció el laxo necesario para que hicieran las oposiciones públicas establecido verdad en la ley todo ese procedimiento se cumplió ahora que ese procedimiento que ese protocolo no llenó las expectativas de otras personas ya caemos en el campo de la interpretación Cayo ¿cuál fue el último cargo público que tuviste? déjame hacer memoria el último cargo fue el director de la policía del municipio de municipio faltando 10 días antes de la entrega de tu cargo oficialmente ¿tú tomaste alguna decisión que comprometiera la gestión anterior? ¿me refieres a qué gestión? ¿de la policía o de la alcalde? ¿cualquiera de los dos? bueno mira la razón de ser mía en la policía de Guayquepuro y te comento he sido nombrado asignado por la comisión judicial tres veces juez no quise hacerlo y en esas tres oportunidades tenía otras situaciones en una fui seleccionado para cursar estudios en el exterior ¿verdad? obviamente no iba a perder esa oportunidad me fui en la otra se me ordenó que debía presidir una comisión interventora de la policía del municipio de Guayquepuro en el momento en que se estaba produciendo la homologación a los nuevos estándares de la policía en Venezuela es por ello que entro yo con una comisión y cuál era mi función Jairo precisamente y la misión y la cumplí hasta el último momento a descentar la policía a filtrar pero vuelvo a la pregunta en los últimos días tú tomaste alguna decisión que comprometiera a tu sucesor si cumplí con mi función a mi antecesor era ¿verdad? específicamente llegar a los niveles de corrupción erradicar el flagelo de la corrupción que existía allí pero tú tomaste o comprometiste un presupuesto antes de eso es decir cuando tú entregas tú tienes un ciclo yo debo decirte algo no tristemente pero yo no tuve la oportunidad de manejar ningún presupuesto no pero es que no me refiero a eso fíjate a donde quiero llegar es a lo siguiente este TSJ fue electo con una asamblea nacional que estaba de salida eso es bien visto desde el punto de vista institucional y ético yo pregunto por eso te digo si yo soy director de relaciones públicas y yo tengo que entregar el cargo yo no puedo dejar el presupuesto comprometido de quien me va a suceder en el cargo mira el que parezca bien o parezca mal la visión es muy subjetiva en el ejercicio de la función hasta el último momento en que yo firme el acta de entrega yo tengo la plena capacidad y el deber de cumplir mi función pero se estila eso es plenamente válido es plenamente válido porque eso sería tal como que yo tenga una tenga que tomar una decisión como juez y como yo estoy próximo a jubilarse no la tome y yo retardo por ejemplo por decir algo la libertad de una persona no yo tengo que cumplir con mi función hasta el último momento en que vuelvo y te repito yo haga formal entrega y legal entrega de mi cargo te contesto en el caso de Poliguaque Puro hasta el último momento presidiendo la comisión interventora con un grupo muy calificado hice la evaluación que fue lo que se me ordenó de toda la situación irregular que había allí eso inclusive está parte de ella está en la fiscalía y está en la contraloría general de la república bien la situación de seguridad del país se nos ha complicado de nuevo el tema de la seguridad algunas observaciones concretas con relación a los altos mirandinos y a nivel nacional si muchísimas urge urge una reingeniería siempre es la palabra que utilizo en materia de seguridad yo me alegré bastante cuando vi que en los altos mirandinos se instaló y ya está en funcionamiento cosa que no ha sido publicitada el 911-BEN como en el resto del país ese es un espacio técnico ¿qué es el 911-B para que le expliques a la gente el 911-BEN es un centro de comunicaciones centralizado donde se supone la naturaleza de ese centro como lo hay en todas las partes del mundo de hecho nosotros tomamos el que se usa en Europa el 911 ¿verdad? es hacer converger allí todos los organismos de seguridad por la vía comunicacional pero que este centro 911 debe dirigir las operaciones de acción y reacción ante las situaciones de emergencia que se puedan presentar llámense emergencia ¿verdad? en materia de seguridad personal en materia de incendio corpo de ley hidrocapital es un centro de atención o como lo diría los americanos un call center donde reciben todas las llamadas todos los clamores está funcionando óptimamente está funcionando no he tenido la oportunidad de conocerlo pero te hablo de la esencia de él sí sé que lamentablemente no está siendo como debería ser ¿verdad? porque cada quien cada organismo policial anda por su lado y es todo lo contrario el 911 debe hacer confluir principio de sinergia todos juntos cada uno en el ámbito de su aplicación o de su ejecutoria para procurar las soluciones para proveer de soluciones al pueblo lamentablemente yo veo la policía nacional por un lado la policía municipal por el otro la policía municipal por ejemplo veo con preocupación que funciona en horario bancario prácticamente porque usted va a las 7 de la noche las puertas están cerradas usted no ve a un policía municipal en la calle policías estales tampoco y esto le hago más que una crítica una reflexión al señor gobernador del estado a quien le vamos a hacer llegar el documento también que va primero al presidente al fiscal general y al señor gobernador queremos que Miranda sea el primer estado en que se produzca esa profunda revisión del poder judicial porque cuando hablamos del sistema judicial no puede escapar los organismos policiales antes nosotros teníamos que en los tribunales de control de guardia podían llegar 20, 30, 40 situaciones de flagrancia personas aprehendidas en flagrancia resulta ser que nuestros cuerpos policiales se están comportando como los tramitadores de esa flagrancia porque allí campea la corrupción cuando al fiscal lo llaman para informarle de una aprehensión es porque esa persona definitivamente no cumplió con las exigencias económicas del organismo aprehensor es triste es lamentable el tema de las alcabalas el tema de las alcabalas la proliferación de alcabalas no ahorita porque estamos en un proceso de una pandemia pero la otra vez yo fui a Oriente y creo que me conseguí sin exagerarte unas 40 alcabalas para llegar a Lechería entonces todas en una actitud ajena a lo que es la seguridad y la prevención todos en una actitud como desafiante como que hay por ahí bueno fíjate tú Jairo hay dos hay una diferencia una cosa es una alcabala que es la fija la que todo el mundo conoce la que cumple con los estándares pero es que hasta las policías municipales correcto a eso voy los demás son puntos de control eventuales que se colocan en función del capricho y la necesidad muchas veces económica de quien lo pone porque andan es como decía la persona que denunció por allí verdad este no pueden ver un vendedor no pueden ver una persona con una cara porque enseguida le van a buscar el más mínimo detalle para exigirle dinero no son puntos de control que obedecen a un criterio precisamente de seguridad como lo estaba afirmando no obedece a otros intereses muy personales claro porque si la seguridad fuera óptima pues perfecto no tuviéramos los índices los índices de miren lo que dicen aquí rapidito porque estamos ya cerrando el nombramiento de los magistrados fue hecho fuera de las sesiones ordinarias de la AN fuera de las sesiones ordinarias se convocó una sesión extraordinaria para ellos me refiero a aquel nombramiento donde ampliaron la sala entre gallos y media noche ese es un agregado mío no lo dice esta persona buenos días por favor mi hija lleva detenida en el INO de los teques hace un año y aún no la han presentado en tribunales por favor ayúdenme dice el señor Omar Herrera bueno en la fundación existe verdad un gran número de colegas que estaríamos dispuestos a apoyarle de hecho una vez terminada esta situación que tenemos que esperemos sea rápidamente ¿cómo se comunica con la fundación? públicamente nosotros lo vamos a hacer saber los días viernes lo vamos a tomar para darle al pueblo a las personas en escasos recursos económicos asesoría jurídica gratuita y procuraremos en lo inmediato ir a los barrios también porque esa situación que tiene esa persona no es él es uno en un millón como dice la canción son muchas las situaciones irregulares que estamos viendo personas que están detenidas verdad que están en un centro reclusor y Miranda por cierto es el estado de Venezuela que tiene la mayor cantidad de centros penitenciarios tenemos ocho a diferencia del resto del país bien supuestamente los gobernantes de oposición que les colocan protectores es porque no están haciendo bien su trabajo no es que se lo colocan antes antes de asumir el cargo bueno aquí en Miranda sucede que los gobernantes del oficialismo no hacen nada solo negocio esa es la ironía que tenemos en el país mira ahí en el INOF por cierto está una chica que estuvo aquí yo la conozco Mauri Carrero ella bueno ella es secretaria asistente de uno de las personas que trabaja con Juan Guaidó y no tiene nada que ver y la llevaron presa y ahora la tienen en el INOF que es la justicia discrecional no podría pronunciarme en respeto de que no conozco las circunstancias y el tiempo mueve el lugar en que se produce esa aprehensión no sería respetable te digo porque conozco a la persona la conozco y es una muchacha que ni siquiera activismo político hace pero es la secretaria o se lleven a tu secretaria a tus adversarios políticos mira desconozco las circunstancias realmente no sería irrespetable en mi parte pronunciarme muy buenos días continúa la oscuridad en la vuelta en vuelta larga en la matica desde hace 30 días y la alcaldía no responde combatiente buenos días les desea Luis Augusto Roa especialmente a los abogados en su día saludos combatiente buenos días pregúntele al doctor Gallo Rincón cómo está el problema del pago de los aranceles en los registros por ahí estábamos hablando de eso antes del programa rapidito eso es una inquietud licenciado que le estamos haciendo llegar en el documento que va a ser elevado al conocimiento del presidente de la república porque se le dio una discrecionalidad a los señores registradores para que ellos manejaran los cuantos de dinero que debían pagar por diferentes tipos de documentos a otorgarse pero es increíble la exageración con que proceden estos registradores no existe un criterio legal el estado no mantiene un control o sea que ese registrador es mejor que tener un viaje no muchísimo mejor ¿verdad? y tenemos la situación ¿verdad? de que muchas veces se ha dado el caso me lo comentaba un colega anoche de que hay que pagar más en aranceles que el costo del inmueble el cual se está haciendo el acto traslativo de propiedad mira, me comentó un pajarito ya para terminar que tienes aspiraciones electorales rapidito bueno este primero el primer evento electoral es la parlamentaria estamos analizando esa situación para nadie es un secreto de mi inclinación de política y para nadie es un secreto de que siempre he estado pues con el área de la seguridad y el estado y el municipio de Huequepuro claman adolece de una verdadera gerencia y ojo saben de mi inclinación política pero también saben de que debemos ir en avanzada no podemos cerrar los ojos y eso es ser venezolano eso es catálogo lineamiento finalmente bueno ya le respondiste al pajarito finalmente un mensaje a tus colegas en el día del abogado brevemente porque ya me pasé de tiempo mis queridos hermanos colegas de apostolado insistir resistir más nunca desistir es nuestro deber el pueblo necesita de abogados probos de abogados que defiendan sus verdaderos derechos a ello nos debemos mis queridos colegas a ese pueblo porque de allí venimos entonces nuestras ejecutorias deben ir orientadas por la razón buscando la justicia y cumplir el postulado que establece el constituyente cuando dice que Venezuela se constituye un estado social y democrático de derecho y de justicia bueno muchísimas gracias al doctor Isidoro Gallo Rincón también al doctor Signo Noro que estuvo en la primera parte del programa me despido con este mensaje en la estrella no hay luz en la noche sector el dispensario parece una boca de lobo aquí no ha habido un buen gobernador en mucho tiempo lo único para mí fue Enrique Mendoza que reformó el IAPEN bueno estos son mensajes que nos llegan amigos tengo que despedirme reiterando mi saludo mi afecto mi consideración y respeto a los abogados que ejercen esta profesión con decoro y ética yo los espero mañana en su programa Frente a Frente la referencia informativa de cada mañana en Los Altos Mirandinos Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente